Voy a seguir una luz en lo alto, voy a oír una voz que me llama, voy a subir la montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar, voy a gritar, y este mundo me oirá y me seguirá, todo este camino y ayudará a mostrar cómo es este grito de amor y de fe, voy a pedir que las estrellas no paren de brillar, que los niños no dejen de sonreír, que los hombres jamás se olviden de agradecer, por eso digo, te agradezco Señor, un día más, te agradezco Señor, que puedo ver, que sería de mí sin la fe que yo tengo en ti, por más que sufra, te agradezco Señor, también se lloró, te agradezco Señor, por entender, que todo eso me enseñe el camino que lleva a ti, una vez más, te agradezco Señor, que el sol nació, te agradezco Señor, nuevamente agradezco Señor, por eso digo, te agradezco Señor, por la sonrisa, te agradezco Señor, nuevamente agradezco Señor, una vez más, te agradezco Señor, te agradezco Señor, por la esperanza, te agradezco Señor, nuevamente agradezco Señor, por la sonrisa, te agradezco Señor, por el perdón, te agradezco Señor, te agradezco Señor, nuevamente agradezco Señor, una vez más, te agradezco Señor, ya podría yo tocar el sol, y vaciar el mar, o inventar un lugar al sur, para la libertad, conocer el principio y fin, de cada estrella, y si me falta el amor, ya ves, yo no soy nada, el amor, es la espera sin límites, es la entrega sin límites, y es la disculpa sin límites, sin límites, no es egoísta, ni se invita, no, el amor, cree todo sin límites, aguanta todo sin límites, y es generoso sin límites, no tiene envidia, ni sabe contar, no pide nada, ya podría yo morir por ti, y luego despertar, o pintar de color la luz, o hacer dulce la sal, ser profeta del porvenir, romper el aire, y si me falta el amor, ya ves, yo no soy nada, el amor, el amor, es humilde sin límites, es comprensivo sin límites, y es la justicia sin límites, sin límites, es siempre tierno y dice la verdad, ¡Ast stop! El amor, cree todo sin límites, aguanta todo sin límites, aguanta todo sin límites, es el amor, y complejo a cuento hasta el final de este día, es el amor, indica,鐵, sabra la switch, como traitola podemuldade,